¿Qué opina usted sobre la sentencia del caso Odebrecht? ¿Qué opina usted sobre la sentencia del caso Odebrecht? Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Allí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta ¿Qué opina usted acerca de la sentencia del caso Odebrecht? Muy bien Bueno y a propósito del caso Odebrecht Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa los únicos condenados por el caso Odebrecht Solo el empresario Ángel Rondón Rijo y el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa resultaron condenados por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional consideró ayer jueves que no hay peligro de fuga Por lo tanto no varió la medida de coerción Es decir que no irán a la prisión sino que estarán en libertad En libertad y no podrán salir del país sin autorización judicial Ángel Rondón fue encontrado culpable por los delitos de soborno y lavado de activos Lo condenó a 8 años de reclusión y a Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos Y fue condenado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos Conrado Pitaluga Araceno, André Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez Fueron favorecidos con la absolución del proceso judicial Pues según el tribunal el ministerio público no pudo probar la acusación Así es que, bueno, hay declaraciones, vamos a ver lo que dicen esas declaraciones para luego entrar a los comentarios Adelante Lo primero que hay que resaltar en este proceso es que este equipo que me acompaña Dejó el cuerpo y el alma en este juicio Es necesario resaltar que hemos superado una carrera de obstáculos en este proceso Pero hemos conseguido condenos Nosotros siempre dijimos que había evidencias para producir sentencias condenatorias En este proceso ya ha habido sentencias condenatorias Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza En el que el tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar parte del dinero Que se ha defraudado del erario público Con relación a los casos en los que ha habido descargos Nosotros al menos en las motivaciones que han dado las juezas En el día de hoy hemos advertido algunas contradicciones Y podemos anunciar desde este momento que apelaremos esta decisión Con relación a las personas que han sido descargadas Y esto por varias razones Recientemente una funcionaria de Transparencia Internacional De nombre Delia Ferreira decía Que los corruptos no deben tener a nadie que los ayude Ni ningún lugar donde esconderse Nosotros opinamos exactamente igual Y en consecuencia vamos a una vez que nos notifique Completa la decisión Estaremos recurriendo la misma Con relación a las personas que han sido descargadas Porque nosotros estamos convencidos de que Debía haber condenas como las ha habido hasta este momento Pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han Las incongruencias en que se basaron Hay algunas cuestiones con relación a las motivaciones Pero nosotros preferimos no entrar en más detalles en este momento Y esperar que se nos notifique completamente La decisión que se ha rendido en el día de hoy ¿Recurrirán el descargo de todos los implicados? Esa es una decisión que tomaremos a partir de que analicemos Que todo el equipo analice la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy Magistrado, y una de las incongruencias pudiera ser Que hay un condenado por sobornos pero no hay sobornados en este caso Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es Que Mauricio Dantas Becerra Que fue uno de los testimonios que el tribunal tomó en cuenta para producir condena Hizo referencia a otros imputados Y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba Debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados Magistrado, una pregunta que se están haciendo nuestros televidentes Hay una condena, 8 y 5 años de cárcel Pero los imputados no van a la cárcel ¿Qué pasó? Nosotros solicitamos al tribunal La variación de la medida de coerción De todos los imputados Y entendíamos que el tribunal Aunque es una facultad que tiene Variaría la medida de coerción en la medida que produjera condena Pero el tribunal ha entendido Contrario a lo que ha planteado el ministerio público Y ha decidido no variar la medida de coerción Nosotros repetimos Entendemos que el tribunal debió haber variado Las medidas de coerción Y que la sentencia pudiera ejecutarse en dispositivo Pero el tribunal ha decidido en otra dirección Y entonces esos 5 y 8 años ¿Cómo se van a...? Eso depende ahora De que la sentencia sea ejecutoria En el sentido de que Si la misma es apelada O no es apelada Si es apelada Entonces se va a depender De la decisión que tome la corte En ese sentido Bien, muy bien señores Estas han sido las declaraciones de Wilson Camacho La idea, la razón por la que se mantienen en libertad todavía Es porque al no cambiarle O no variarle la medida de coerción Al momento de la decisión La sentencia no es ejecutable Hasta tanto no pasa el plazo De la apelación O sea que se apele O sea que si no apelan Bueno, dentro de un mes más o menos Estarán presos Pero si apelan Hay que esperar que la decisión de la corte Cambie la situación Que la corte conozca y tome una decisión Eso es lo que pasa En este caso técnicamente hablado Carolina Tenemos entonces al sobornador Pero no los sobornados Cuando me refiero a Ángel Trondón O sea Todos en República Dominicana Sabemos que este señor Jugó un papel fundamental En lo que tiene que ver Con las negociaciones de Odebrecht Y nuestro país O sea Pero a quienes sobornó Yo tengo que preguntarle esto Al ministerio público Que armó este caso Que si no me equivoco Fue en la gestión de Jan Alay La pregunta que quiero hacer Amado acá es ¿Tenía la posibilidad Ya a nivel técnico El ministerio actual De rebuscar pruebas De rebuscar fundamentos De rebuscar informaciones Para que el caso tuviera mayor peso? En un momento determinado Miriam Germán lo dijo O sea Entendía que el caso Se iba a caer Porque no contaba Con las pruebas suficientes Mira Quiere que te diga una cosa Yo pienso que no es prudente Doña Miriam Ponerse a hablar de ese caso Ella debió de callarse Y no dar declaraciones Dejar que fueran Hace un tiempo Lo dijo ahora Pero ya ella lo había dicho Sí pero ahora tampoco Ya ella no es la juez Ni es la ex juez Ella es la procuradora general De la república Entonces el ministerio público Que ella dirige Está diciendo Yo voy a apelar Porque la sentencia No me gustó Entonces ella está diciendo Que no hay prueba Están jalando la soga Para lados diferentes Ella por prudencia Para evitar confusiones Porque además Todo el mundo sabe De su relación con Díaz Rúa Que es uno de los condenados Cállese Miriam Que usted no tiene que meterse En eso Ya usted tiene dos gente ahí Bastante capaces Que están trabajando ese caso Mira amado Amigos televidentes O sea hablar de la magnitud De los tentáculos De todo lo que sabemos Del daño que le ha hecho Que le hizo Esta compañía Odebrecht No solo a República Dominicana Sino el mayor caso El mayor escándalo De corrupción A nivel internacional Que no se da Porque en República Dominicana Lo descubren Ni en Panamá Ni en Perú Ni hasta por el África Por allá Habían casos O sea Eso se destapa En Estados Unidos Ahora bien Cuando nosotros Teníamos en principio Una lista de alrededor De 10, 15 De que desde un principio Se vio que no había Ese interés De la pasada gestión Del señor Jan Alain Que está en prisión En prisión preventiva De ese señor Que nosotros vimos Que nunca le interesó Que este caso Que este caso Tuviera consecuencias Y que tuviera consecuencias Como debería de tenerlas De mucha gente implicada Porque como va usted A pensar Amigos televidentes Que los niveles De corrupción Con los que operó Odebrecht En la República Dominicana Solo hayan dos personas Que se cuente Con el aval O las pruebas suficientes Para que sean sometidos A la justicia Sin contar De los 5 u 8 años Y creo que se les rebaja Ustedes en la parte técnica Dirán El tiempo que lleven El proceso O sea Cuando nosotros Observamos Este tipo de De cosas Que suceden En nuestro país El mensaje ¿Cuál es? No robas Que tú te vas rico Para tu casa Si no te expropian Los bienes Como aparentemente Creo que hay uno De los casos Me comentaba Uno de los De los dos Que escuchó en el juicio Que se le expropiarían Los bienes Sí A Rúas A Díaz Rúas Hay una lista La sentencia Trajo una lista Entonces cuando Este tipo de mensaje Es el que llega A la ciudadanía Es el que llega A los funcionarios Y Dios mío Escuchar gente Diciendo Que este ministerio Público Es más de lo mismo Que persecución Política O sea Comparar La desastrosa Gestión Del señor Yanalai Que esto debe De quedar claro Esto debe De quedar claro Que es un proceso De investigación Entre comillas Que se hace En la gestión De ese señor Que está En prisión preventiva O sea No están Las pruebas Suficientes No tenía Y cuando yo Hablo en aquellos Momentos En esos años En ese proceso De escándalo Que veíamos A un hombre Incompetente Incapaz Nos preguntábamos Si ciertamente Era la incapacidad O era el desinterés O que no le importaba Que realmente El caso Diera los resultados Que debía De dar ¿Qué hizo Yanalai Para que nosotros Pudiéramos tener Una sentencia Y que pague El que tenga Que pagar Estamos hablando De una gente De una empresa Que tenía Sus oficinas Señores Ahí En el palacio Estamos hablando De uno De los mayores Escándalos Donde se entiende Que había Una vinculación Directa Directa Con gente Importantísima Del gobierno Pasado Y de los demás Gobiernos Porque no solo Fue en la gestión De Danilo Medina Que Odebrecht Hizo aquí Importantes obras Sobrevaluadas No solo fue En la gestión De Danilo Medina Ustedes saben La gente Que hay involucrada Ahí O sea No me digan A mí que es Díaz Ruiz Solamente Ángel Rondón Ángel Rondón Sobornó ¿A quién sobornó? ¿Cuándo se construyeron Esas obras? ¿Quiénes aprobaron Esas obras? ¿Quiénes supervisaron Esas obras? ¿Los procesos De licitación De esas obras ¿Quiénes lo hicieron? O sea Los dominicanos Yo creo que No somos indios No somos indios Y vender Este mensaje Este tipo De resultado A nivel De persecución De sanciones En casos Que hacen Tanto 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 Daño Señores A cada uno De nosotros Porque cuando Gente Gente que está En el poder Hace sobrevaluación Para poder beneficiarse Y llevarse ese dinero Y permitir Que empresas Específicas Sean las que construyan O hagan diferentes proyectos En un país Es un dinero Que sencillamente Está dejando De llegar A donde tiene que llevar Porque se lo están llevando O sea Todo lo que tiene que ver Con tráfico de influencia Todo lo que tiene que ver Con sobrevaluación Todo lo que tiene que ver Con soborno Todo lo que tiene que ver Con ese manejo descarado De las instituciones Para beneficiar Un grupito Que está posiblemente En el poder En esos determinados momentos Debe de ser sancionado Pero no con tres Cinco años U ocho Y por supuesto Y por supuesto Quitarle Quitarle absolutamente Todo Porque cualquiera Aquí te hace A ti cinco Ocho años Y salí con Miles de millones De pesos Para su casa Porque usted dura Toda la vida En ruina Y en mala Y en crisis Y en una situación Económica difícil Por el manejo Que tienen nuestros gobiernos Entonces Nosotros tenemos Que sentar un precedente No sé En qué vaya a parar Este caso Si solamente Se va a quedar Ángel Rondón Díazúa Y todo el que participó De este entramado Mafioso Se va a quedar Muy bien En su casa Pero qué bonito Bien Una frase amado Para cerrar Diciendo Que dijo el señor Marcelo Odebrecht Cuando lo acusaban No que usted sobornó Que usted corrompió Él dijo Yo no corrompía a nadie Y ellos estaban corrompidos Ellos eran corruptos Entonces Así no se hace patria Bien Francis Miren Yo tuve mi opinión Desde el inicio Y sabía que era Un show mediático Lo que tenía Jean Alain Y Danilo Medina Que teniendo La oportunidad De haber ido A A Brasil En el momento Que se le estaba Dando la oportunidad Y que los fiscales En Brasil Del tema Lava Hatton Ya tenían Claro Quien era Joao Santana Quien era El lugar teniente De la Política De comunicación E imagen De Danilo Medina Lo que nos llevó Incluso a la fuerza Nacional progresista Como partido aliado A abandonar Esa alianza De 23 años Con el PLD Porque ya veíamos Lo que traía Ese barco Y Danilo Medina No miraba Para otro lado Que no fueran Sus propósitos Y aquí está Más que suficiente La muestra A que fue Y que hizo Danilo Desde el poder Allantó Hizo creer Que era lo Inmaculado Hizo creer Que era lo Mejor Pero Declaraciones En Brasil Del propio Jefe De Odebrex Marcelo Odebrex Dejaba Claro Que había Transmitido Es decir Había Trasladado La oficina De soborno De América Latina A República Dominicana Porque Era el lugar Que le ofrecía Más seguridad A partir del Escándalo En Brasil 2012 La única Visita Que realiza Danilo Medina Como candidato A un Al extranjero Fue a Brasil Quien lo Acompaña En una foto Que yo presenté Aquí Antes Con Joao Santana Detrás Era Danilo Medina Hacia donde Marcelo Odebrex Luego Vino aquí Lula Da Silva En un Viaje Cháter Un viaje Especial Y se Despachó Con la Siguiente Los planes Que tiene Este presidente No le bastarán Cuatro años Ya hablaba De la reelección De Danilo Medina Pero saliendo Del Palacio Nacional En suéter Yin Se desregresaba A Brasil Aparte De ese Viaje También En ese Mimo Avión Venían Las chicas Brasileñas A los Compartir Que tenían En República Dominicana Ese grupo De bandido Y aquí Nada Ha pasado Y aquí El caso Debrex La única Prueba Que tenemos Cuando se Desató Es que El inconverso Yang Allain Que no tenía Ninguna experiencia Como abogado Ni como nada Pero muchos Cuartos Si A las 6 De la mañana Levantando gente Haciendo un show Mediático Nosotros lo conocíamos Cuál era el resultado Danilo Medina Incluyó Todo el que no Le estaba Apoyando De su partido Internamente Lo involucró Sustituyeron Los nombres De aquella lista Que nunca apareció La delación De información Aquí Sabemos Que nos dijeron Que estaba Un tal Chacabana Que si yo Que capítulo 1 2 Nadie Sabe Quienes son Esos Sobrenombres Pero peor Aún Odebrex Licitó Y perdió Y ganó Posteriormente Punta Catalina De 940 Millones De dólares Que estaba Estipulado A 1.040 Millones Que estaba Estipulado Por los chinos Ganó La llevaron A 2.400 Ganó La llevaron A 3.000 Y no se sabe Si vamos Por 5.000 O 6.000 Y no está Funcionando La bendita Planta Y no hay Y no hay Nada Aquí Bien Entonces Que es lo que voy A hablar De la sentencia Si eso fue Lo que se planteó Como un proyecto Político Para detronar La imagen Del PRM Cuando estaba En su apogeo Pero le salió Mal Bien Gracias Muchas gracias Miren Que va a pasar Ahora con Con este asunto Bueno Sencillamente Una apelación Si hay elementos Si hay elementos Suficientes Para poder apelar La apelación Después del código No es un Derecho en sí mismo Sino que tiene que surgir De la misma De la misma Sentencia Es decir Los agravios Que te provocaron Que te provoca La sentencia Condenatoria O absolutoria Como parte Tu puedes Ponerlo de manifiesto En un recurso De apelación Va a pasar Eso que dice Fran Si va a ser Un caso Un caso Más de Dos Tres Años Más o menos Va a ser menos Que de primera instancia Regularmente La corte Y va a bajar Va a bajar La incidencia Del caso Sobre todo Del punto de vista Mediático A tres años Y pena cumplida Tu te das cuenta Que los periodistas Como que no van mucho A la corte No No le gusta Porque ya pasa Va bajando El time De la efervescencia Del juicio Como es el time El tiempo El poder ¿Verdad? Los mercadólogos Son una vaina Si Del juez Si cuentan Una pendejada No pero es así Amado Si si no Verdad Tienes razón Yo lo que digo Es que los mercadólogos Siempre Tienen una respuesta Para cada vaina Si Porque es así Mira Entonces En definitiva Eso va a pasar Ahora bien Y mira ¿En quién lo inició? Yanalá ¿Y dónde está Yanalá? Preso Y la teoría Del árbol envenenado Que nos enseñan En el agob Jurídico popular Ajá Todo lo que viene Del árbol envenenado Está envenenado En este caso Todo lo que viene De lograr Envenenadamente Contra aquello Tiene Tiene su pedacito bueno Parece Está bueno Tú ves cuando Cuando tú coges Un guineo Que está allá medio Que tú le rompes Un pedacito aquí Y acá Y te quedas Coge de medio Que es el único Chin que está bueno El único Y bota el otro Exacto Pues así parece ser Que es el asunto Pero bueno Una de las cosas Que la gente se pregunta Es cómo hay Sobornadores Y no hay sobornados Y Ese puede ser El grito de guerra Para la apelación Exacto Sí Cómo es posible Que haya Quien sobornó Pero no haya Quien haya sido Sobornados O sea Interesante Todo el receptáculo Sí De ese De ese soborno Entonces eso va a tener Que aclararse En la corte De apelación Pienso que En definitiva El caso Odebrecht No No fue lo que Se planteó En principio Mucha gente Que dijo Lo que dijo Tenía razón Cuando planteó Lo que dice Francis Que era un show Mediático Es muy probable Que se haya hecho Adrede Crear una situación Ahora yo lo que No entiendo Es cómo Estos muchachos Bueno También el proceso No le permitía Cambiar cosas Pero cómo Por ejemplo El magistrado El magistrado O los magistrados Que están Ligados a este caso Como el El caso De Wilson El caso De Jenny El caso De Zurelli Un grupo Que hay ahí Cómo no Pudieron Salvar un poco La situación Porque fíjate Lo que acaba De decir La procuradora Que no creo Que sea correcto De parte de ella Si debió De mantenerse Aunque le da Una libertad De tratar El caso Es una crítica A los procedimientos Iniciales Pero directa Al órgano Que lo preparó Que es el que ya Hoy dirige Siendo así El ministerio Público Debía de decir Bueno Pero si ya No vamos Para ningún Lado Porque las cosas Que se hicieron Mal Ya no se Pueden Resolver Ya no se Pueden Entonces Con razón No vamos A seguir Apenas le da Un 24 horas Para tu Resolver Cualquier tema Que se dé En instrucción Pero yo pienso Que ella debió Conservarse Pero bueno Eso es Lo que tenemos Hasta que uno No tenga La sentencia Completa A la mano Que me imagino Debe tener Una 300 páginas O más O más Hasta que uno No tenga La sentencia A mano Pues indudablemente Que no puede Opinar con justo Título Aunque si lo que Podemos hacer Es elucubrar Una serie de cosas A raíz de Las preguntas Que hace la gente El tema De la corrupción Mis amigos Es un tema Que no Tiene la importancia Que uno cree Que debe tener En un país Como la República Dominicana Y eso se ha visto Incluso en Los trabajos De investigación Social Que se hacen Para las elecciones Si usted da cuenta La corrupción Está relegada A un plano La gente no le importa El tema ¿Tú sabes cuánto fue Que anduvo La última vez En un 7 A 13% Algo así Lamentablemente La gente No ve el impacto Que tiene a nivel Social la corrupción El mal manejo De los políticos Para beneficiarse Digo cuando se da cuenta De casos Preparados Y llevados En gobiernos Como estos En sentido general A la población No le interesa Que es diferente A lo que parte De lo que se está Llevando con Coral Y demás Que tiene otro sentido ¿Tú sabes que otro problema También se suma a esto? La poca rigurosidad Del Ministerio Público En la presentación De los casos Poca rigurosidad Porque el Ministerio Público Ha ido No es quizá No es solamente El caso de Brecht Fíjense que Aquí la gente Usted Tú vas y pones Una querella En contra de A Y inmediatamente La policía sale Huyendo a buscar Preso a A Y después que lo tiene Preso Llama al fiscal Y le dice Mire magistrado Tengo ahí Un ciudadano Que pusieron Una querella Ya yo lo tengo preso Búsqueme la orden De arresto Así es Y los jueces Se enteran de eso Y cuando tú llegas Te dan aquí Pim Como tú decías Del árbol envenenado Total Hace un momento Entonces Esa poca rigurosidad Hace que Los casos se caigan Que es diferente Al delito Perseguido Y capturado Enfragante Claro Que es totalmente Distinto Ahora Una denuncia Que debe generar Una investigación Y darle Un criterio Serio Eso Eso Y sobre todo La calidad De quien denuncia Tiene que generar Una investigación No un arresto No una prisión Como aquí se hace Correcto Porque aquí primero Se arresta Y después se investiga Es al revés La cosa Es al revés Entonces Mira amado Realmente Estamos en una situación Que el ministerio público Entonces también Hay otra cosa El ministerio público No tiene incentivo Señores Tú sabes Tú sabes Lo que gana Wilson Camacho Tú sabes Lo que gana Jenny Berenice No se crean ustedes Que ganan El gran sueldazo Tú oye Entonces Esos muchachos Que se han pasado Todo este tiempo Ahí amaneciendo Casi en ese tribunal Desgastándose En ese tribunal Óyeme Por mucha vocación Que tengan También necesitan vivir Sí Motivación Obviamente Mira amado Lo que destacaba Del comentario Que hacía Francis En torno al interés Y la importancia Que le da la gente A estos temas Es muy bajo Es muy mínimo Tiene que ver Tal vez con un nivel De conciencia Sobre el impacto Que tienen los temas De corrupción En la sociedad Es que no han robado Es que no han robado Tanto Carolina Que ya no hemos Acostumbrado Creo que es un tema De educación Amado Pero es verdad El que no robe Un pendejo Pulando Ya pero Qué pendejo Yo me se pasó 20 años Tú pasaste por ahí Y no te Coño la verdad Que tú eres Un asunto De educación Y de formación O sea Un pendejo A los amigos Televidentes Esa punta Catalina Que pudo salir En mil o dos mil Millones de pesos Cuando te salen Seis mil millones De pesos Pero aún así Hay que ver Las cualidades Las características Las condiciones De esos proyectos Que de manera Se aprueban De manera ilegal Vamos a decir De manera incorrecta Para beneficiar En este caso Al acompañado de Brecht Pero pudo ser otro O sea Todo ese dinero De un proyecto Ya en sí También dañado O sea Te afecta de manera directa Esas inversiones Que deben de ir Aspectos fundamentales Esenciales Como la educación O sea Para que tus hijos Tengan una buena educación Tengan un buen centro educativo Tengan buenos alimentos Tengan los materiales Tengan fácil acceso A los uniformes Que te dan En los centros educativos Que cuando tú vayas Al hospital San Vicente de Paul No haya precariedades Ese dinero Que haya guantes No fundas Que haya guantes El doctor dijo que había Y que las enfermeras No se llevan eso Es una broma Que él estaba aquí ayer Sí, yo sé Todo ese dinero Que debe de ir Al hospital San Vicente de Paul Al hospital regional Que están haciendo acá O sea A crear Las estructuras Para tener Las comodidades O facilidades De viabilidad De acceso Ese dinero Que se llevan Que se los roban Porque ese es el término Porque la palabra Soborno sustraer Oye bonito Que te los roban Debería de ir Invertido Invertido ahí Pero cuando ellos Se los llevan En su bendito bolsillo Se quedan En sus bolsillos Señores Yo sé que vamos A tener que hablar Más Más Extendidamente De este caso Porque hay que analizar El antes Y el después No del caso Solamente del juicio Danilo tiene que estar Riendose Y ya no la hay Bueno Vamos a la pregunta Esas son de las cosas Que a mí Yo me pregunto Vamos a la pregunta Señores ¿Qué opina usted Sobre la sentencia Del caso Odebrecht?